Muchísimo afectaría también la posibilidad de que la liga MLS se descuide por el tema de jugar un torneo internacional. Las distancias son muy largas, son muy largas para nosotros que estamos aquí dentro de Estados Unidos yendo para un lado y para otro. Imaginate tener que hacer tantas horas de viaje y poder rendir, porque no es solo hacer las horas de viaje y llegar hasta ahí. Llegar después de un día de viaje y poder rendir a un 100% creo que no sería justo o equitativo con los demás equipos. La verdad sería muy lindo jugar a Libertadores pero es un viaje muy largo. Si uno tiene que jugar entre semana, es muy duro para el cuerpo la verdad. Pero bueno, también sería muy lindo estar en ese torneo. La MLS está siendo una muy buena opción para venir a jugar, una muy buena opción para mostrarse. Se ha hecho una liga muy competitiva donde cualquiera quisiera estar. Es un desafío tentador, un desafío lindo para poder venir. Y obviamente cada vez que más jugadores vienen a la liga, más se animan los demás. Hay más prensa en Argentina también acerca de la MLS. Yo cuando estuve allá pude ver los partidos, las finales. Mi familia puede ver algunos partidos también. Y ver lo que genera la MLS, ver lo que es jugar, la capacidad que tienen muchos jugadores y que todos vienen a la MLS y lo disfrutan. Entonces creo que eso le da la opción a muchos argentinos, a muchos jugadores argentinos, pensar que es una buena opción y obviamente vienen a crecer y a dar todo de ellos. Si bien no se ve tanto porque no transmiten tantos partidos, me parece que en eso podrían mejorar un poco, hacer más contratos. Pero si lo conocen, saben que es una buena liga, saben que tienen todo en orden y que quieren crecer obviamente.